un saludo traders bienvenidos a un nuevo vídeo de guía de supervivencia soy mariano trayéndoles más información y en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de los errores más comunes que los traders cometen realmente no existe aquel trader por lo menos desde desde su comienzo hasta su digamos perfeccionamiento que no haya cometido errores y aún así lo seguimos cometiendo realmente a mí no me da ninguna pena ninguna vergüenza admitir que muchas veces que anteriormente había cometido muchos errores y que actualmente sigo cometiendo algunos pequeños errores pero al admitirlo al reconocerlo vamos a ir cambiando esos errores y mejorando vamos a estar hablando de una lista muy grande de errores más comunes así que si vos te relacionas con alguno o te ves identificado en alguno está muy bueno que te sinceres con vos mismo que veas cuál es ese error en puntual y que trabajes para mejorar en tu día a día en el mundo de trading recuerda recordar que todo pequeño cambio se va haciendo un hábito constante en nuestro proceso de trading y que cualquier cambio pequeño que sea nos puede ir aumentando y acercando a nuestro objetivo que ser consistentes y rentables en el mundo de trading así que prestarle atención quedate hasta el final y obviamente si querés comentar en el vídeo cuál es ese error para trabajar juntos nos vemos quédense hasta el final aunque es prudente aprender de nuestras experiencias es más sabio aprender de las experiencias de lo demás o al menos aprender de ellas en un conjunto y eso es lo que refleja o lo que dice rich warren en el que es el autor del libro de la vida dirigida por el propósito y dijo que digamos más bien es una afirmación extremadamente cierta que cuando se aplica al trading ok podemos sobresalir a un ritmo mucho más rápido cuando incorporamos las experiencias de los demás en lugar de fijarnos sólo en nuestras propias experiencias y aprender por ensayo y por error ok el primer error que cometen muchos traders especialmente los nuevos es lanzarse directamente a lo más profundo y cuando decimos lo más profundo en realidad estamos hablando de la categoría de riesgo financiero en la que realmente estamos digamos operando en una cuenta real ok cuando los dólares son reales cuando el dinero es real y son nuestros incluso ahí provienen digamos de nuestros ahorros eso es el peor error que se puede cometer empezar directamente a operar en real hay varias razones por las que esto puede ser peligroso pero en última instancia es importante que entendamos que no es una cuestión de suerte compro comprometerte con una estrategia basada en el análisis técnico significa que te estás comprometiendo con las matemáticas y realmente compromete comprometes con la ciencia ok lo que significa que antes de seguir adelante con cualquier cosa deberíamos tener un gran tamaño de digamos de muestra es decir probar estadísticamente nuestra estrategia que justifique porque hacemos lo que estamos haciendo ok y que nos demuestre que somos competentes con la estrategia que estamos utilizando y esta es otra área en la que muchos traders se precipitan ok miran una digamos una muestra de una sola semana es decir una pequeña demostración de lo que nuestro proceso de simulación puede decirnos y dicen bueno realmente hemos tenido un buen rendimiento esta semana somos tan buenos como para digamos desactivar esta cuenta demo y entrar en los mercados reales yo estoy aquí para decirte que eso no es suficiente tenemos que tener un proceso de simulación que represente una estadística ok darte varias semanas incluso varios meses en diferentes momentos del mercado bien o quizás diferentes tipos de mercado dependiendo de tu estilo de trader ok o en diferentes condiciones de mercados para probar realmente que tu estrategia es efectiva y que sobre todo vos sos consistente con tus operaciones no tengas miedo de digamos de descubrir que realmente te falta un poco de tiempo y esperar un poquito a volverte experto en tu operativa el siguiente error que cometen los traders es digamos duplicar las pérdidas muchos de nosotros hemos hecho esto en algún momento realmente realmente yo lo admito no sería la primera vez que se pueda ver de traders que cometen ese error ok la famosa forma en que esto ocurre ese es algo llamado estrategia por decirlo bueno se la conoce como una estrategia martingala ok sin embargo en definitiva podemos simplificar y acortar esta parte de por qué esto es malo entendiendo un principio verdadero en el trading los traders de éxito siempre trabajan para minimizar o reducir las pérdidas correcto así que eso no incluiría un trader que duplicara sus pérdidas con la esperanza de compensar una operación que acaba de perder antes de esas por ejemplo en futuros uno opera y toma un trade donde arriesga un contrato cierto y tiene un stop loss por ejemplo de dos puntos el caso en el ejemplo en este caso sería en un próximo trade comprar dos contratos por ejemplo para mitigar la pérdida anterior si sale ganador obviamente mitigas el contrato anterior perdido y la ganancia y quedarías en ganancia u otra de las cosas que se puede hacer también es decir bueno en un trade se perdieron dos puntos dos puntos de stop loss y en el siguiente no respetar tu estrategia no respetar tu análisis y querer ir por más puntos por ejemplo por cuatro puntos bien intentando mitigar la pérdida anterior y teniendo ganancias ok esto es digamos no no sólo es peligroso porque estamos aumentando todas nuestras pérdidas en lugar de minimizarlas también nos estamos poniendo en una posición en la que estamos pero digamos pre comprometidos a entrar en una posición o sea queremos entrar por venganza por recuperar esa esa posición perdida tras una pérdida ok y nos pone en un estado emocionalmente comprometido bien y las emociones como sabemos no son lo ideal en el mundo del trading nosotros tenemos que ser objetivos en cada operación que vamos a asumir en nuestro trading diario bien pero mientras que continuamos hay otras cosas que se va que va a suceder en el mundo del trading a menudo y es el cambio excesivo de estrategias ok es el cambio excesivo es decir estar saltando de estrategia en estrategia bien muchos traders al principio de su carrera como trader siguen una estrategia y se frustran con ella al principio o se encuentran con su primer problema y cambian inmediatamente a otra estrategia completamente diferente ok el problema es que si hacen esto el cubo como el cubo de rubik bien por así decirlo nunca se va a resolver porque siempre vamos a estar cambiando cubo tras cubo bien bueno en la estrategia es lo mismo nunca nos vamos a volver expertos porque siempre vamos a estar cambiando y cambiando porque ok porque estás utilizando una digamos una ecuación diferente cada vez que cambias de estrategia para ser competente para ser especialista en algo con cualquier cosa que tengamos que utilizarnos en todo en nuestras vidas en la cotidianidad de nuestra vida y que digamos que tengan diferentes condiciones y dificultades por ejemplo con el mercado y tenemos que entender donde donde uno se destaca y donde uno falla ok entonces es por eso que no podemos estar cambiando continuamente estrategia bien de ese modo sabremos cuando utilizar o cuando generar nuestra oportunidad de tres y cuando no ok no va a haber ninguna estrategia que vaya a llevarte pero escuchen bien esto no hay ninguna estrategia que vaya a llevarte al éxito en todos los casos toda estrategia tiene sus errores toda estrategia tiene sus fallos incluso nosotros como operador ok básicamente en ninguna que te va a llevar al éxito rotundo al 100% todas en todas las condiciones del mercado pueden llegar a tener sus fallos ok es importante entenderlo y que lo entiendan de verdad por eso es mejor emplear tu tiempo en perfeccionar en perfeccionar tu estrategia y en perfeccionarte a vos mismo como operador de esa misma estrategia que cambiar a un montón de estrategias individuales que realmente no tiene nada que ver con lo que ya estabas haciendo bien nos tenemos que volver expertos en una estrategia y repetirla y repetirla y repetirla a pesar de nuestros errores o fallos en el mercado el siguiente error que cometen los traders es no controlar las emociones de todos nuestros pequeños digamos de todas nuestras pequeñas emociones emociones que tenemos aquí que va desde la desde la ira o de la tristeza hasta la felicidad incluso la codicia ok son pequeñas emociones que se ven reflejadas en el que realmente queremos ser digamos por decirlo de alguna forma si nos tenemos que situar en esta escala tendríamos que ser continuamente este muñequito amarillo ok que está en el centro de una zona de equilibrio básicamente es un tipo un trader que es feliz ok así de simple no es demasiado feliz como en sobreconfianza ni en euforia ok y no está ni enojado ni frustrado está en la zona lo que se dice en la zona del trade ok cuando estamos haciendo trading experimentamos dos tipos de inclinación estamos en una inclinación positiva que es cuando nuestras emociones son como las de este pequeñito chico verde de la derecha y que están por las nubes ok estamos eufóricos y sentimos que no podemos hacer nada mal estamos desde la sobreconfianza ok cuando esto ocurre muchas veces los traders se salen de su gestión del riesgo o de la cantidad de exposición monetaria que han decidido en su plan de trading que se limitara digamos hacer en cada operación porque sienten que están corriendo están corriendo tan rápido que están logrando sus objetivos tan rápidos que mientras que piensan que ninguna operación les va a salir mal ok y eso está mal mientras que la cara apuesta básicamente de la moneda cuando los traders perdemos porque van a existir por también otra cosa que se tienen que grabar en la cabeza van a existir días perdedores ok nuestras emociones se ven comprometidas porque estamos enfadados sentimos que a veces tenemos que recuperar si recuperar lo perdido en el mercado que necesitamos recuperar lo perdido incluso hay a veces que estamos acá estamos en la sobreconfianza y acá estamos completa desconfianza en lo que nosotros hacemos y hay a veces que no operamos ok nos desequilibramos y nos desquitamos con el mercado y hay a veces que se provoca el famoso FOMO o el trading también forzado ok ambos lados ambos extremos emocionales conducen al desastre en general para nuestro balance o para nuestro digamos nuestro estilo de trader por decirlo de alguna forma por la para la zona que necesitamos emocional digamos en la zona que necesitamos transitar emocionalmente cada día nuestro mercado nuestro objetivo es mantener la calma tener una buena actitud y el control durante todo el proceso no queremos entrar en ningún tipo de oscilador emocional ya sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo tenemos esas dos formas algorítmicas de ver las emociones por eso nuestro trading se tiene que basar en reglas muy puntuales muy concretas en un sistema que se repita continuamente en el mercado yo siempre digo una frase que es cuando las cosas van bien es muy fácil estar motivado y tener confianza en nuestro operativo bien pero cuando las cosas van mal no es tan fácil estar motivados y ser disciplinados en nuestra estrategia en nuestra forma de hacer trading por eso tenemos que crear un hábito y ser disciplinados para cuando estamos en sobreconfianza o estamos enojados frustrados sigamos haciendo siempre lo mismo tampoco queremos seguir ciegamente ok básicamente no tener ninguna estrategia de trading y eso es algo que veo que ocurre todo el tiempo en el mundo del trading ok que tiene una estrategia pero no la siguen o que la cambian o que la modifican también los traders se adelantan por ejemplo ok este sujeto que vende que se ve aquí que puede estar digamos cambiando o agregando cosas ok es el ejemplo de que el trader que porque no le funcionó le hace caso al que vende este tal indicador por no sé por 20 dólares al mes por alguna razón sospechosa que le está dando dinero a todo el mundo ok y realmente piensa que por la compra de ese indicador que le están ofreciendo van a cambiar su estrategia van a cambiar su estilo de de trading y van a tener ganancias no realmente no es así no sólo es una tontería decirlo obviamente todo esto en voz alta sino que en última instancia no debemos conseguir cosas cuando digamos no entendemos o sea nunca tendríamos que estar comprando un indicador que jamás utilizamos que no lo entendemos y menos operándolo en real ok lo que hace esas cosas en primer lugar es que nunca estaremos preparados para identificar si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal en este cambio digamos ok o es un escenario de mercado concreto porque simplemente no entendemos en absoluto lo que está haciendo simplemente lo estamos comprando adquiriendo y utilizando sin ningún tipo de razón ok sólo esperamos lo mejor y seguimos básicamente el camino y esto no es el trading o por lo menos no es el trading real aunque parezca una locura muchos traders caen en esa categoría porque creen que a otros le irá mejor que a ellos ok entonces que tienen básicamente que piensan que tienen que perder pues tienen mucho que perder ok no sólo dinero sino van a perder tiempo ok y el tiempo realmente es un tesoro muy preciado y sobre todo en el mundo del trading queremos tener resultados rápidos prontos pero tampoco quieren respetar el proceso ok y si vuelvo y repito si están cambiando su estrategia si están agregando cosas continuamente cada vez que agreguen algo que cambien algo es volver a empezar y es volver a estar a ciegas otra vez y eso es lo que no pueden hacer perder el tiempo de volverse expertos en una única forma de analizar de ver el mercado y sobre todo de operar el mercado lo siguiente en lo que caen muchos traders es en el exceso por ejemplo de indicadores o en el exceso de análisis esto es una sobrecarga de información si cargamos nuestros gráficos no sé con 14 indicadores diferentes va a ser muy difícil ver lo que ocurre entre las líneas con el propio precio es decir la acción del precio y si sos un trader de análisis técnico es exactamente lo que realmente importa entender la acción del precio entender lo que está haciendo el propio precio en lugar de obtener 14 lecturas de segunda mano sobre esas áreas individuales de las que está ocurriendo en el mercado o de lo que está haciendo los indicadores siempre es importante unir cualquier lectura de segunda mano por ejemplo alguna confirmación de algún indicador con la lectura principal que es la acción del precio pero nunca sobrecargarse con indicadores ok el siguiente error que cometen muchos muchos los traders es la sobrecompra el exceso de operaciones se produce cuando operamos de forma continua puede que tengamos un buen día o un mal día pero básicamente estamos operando hasta nuestra muerte por decirlo o hasta quemar la cuenta estamos operando más allá de lo que nuestros cuerpos nos permite estar cómodos y nuestras emociones nos permiten mantenernos tranquilos recuerdan la zona de la zona emocional que tenemos que ser el miniquito amarillo que vimos anteriormente estamos operando más allá de ese punto cuando operamos más allá en el momento en que ya no estamos disfrutando o manteniéndonos correctamente gestionados emocionalmente estamos aumentando nuestras probabilidades pero de fracaso de perder y de seguir acumulando pérdidas ok no debemos operar en exceso sea cual sea el motivo eso es algo que se puede controlar poniendo por ejemplo un margen de tiempo tan simple como es un margen de tiempo a partir del cual vamos a operar es decir desde la apertura del mercado la sesión americana no sé una hora y media dos horas como máximo más de eso es muy contraproducente porque ya nuestros cerebros están cansados nuestro cuerpo está cansado y no es la aconsejable y sobre todo para mi forma de operar recomendaría solamente operar un solo 3 al día luego nos falta una estrategia de salida bien cuando entramos en operaciones es bueno saber cuándo entrar en esa posición lógicamente pero hay que saber cuándo salir si no sabemos cuándo salir y no han planeado con antelación entonces tendrán escenarios en los que un ganador se vuelve rápidamente un perdedor y todas sus ganancias se convertirán en pérdidas ok debemos saber el momento justo para salir de la operación si va en nuestra contra es importante conocer una estrategia de salida para un nivel de toma de beneficios así como un nivel de stop loss planifiquen todo esto con antelación pueden digamos hacerlo perfectamente incluso si el razonamiento es algo diferente a tu razón de entrada luego tenemos a los traders que nos llevan un diario que nos llevan digamos un balance de su cuenta o un registro de operativas y estos son honestamente la mayoría de los traders la mayoría de los traders no tienen la tenacidad la disciplina la fuerza de voluntad o la capacidad de atención para registrar sus operaciones sus posiciones han habido muchas veces en mi propia carrera de trader en las que no he llevado un diario o un registro de operaciones por todas las razones que acabo de mencionar y más también ok por no tener la disciplina por no ser no entender el negocio del trading ok realmente no me da vergüenza admitirlo porque por suerte pude corregir ese problema y me ayudó enormemente cuando entendí que el trading es un negocio que tenemos que mantener controlado nuestro balance de cuenta y ver tanto nuestras pérdidas como nuestras ganancias de moda numérico y estadístico eso me ayudó enormemente llevando un diario un registro somos capaces de dar un vistazo sistemático a todo lo que estamos haciendo y puede permitirnos cambiar un detalle a la vez y medir cómo influye en nuestro éxito ya sea para bien o para mal y continuar a partir de ahí mejorando y mejorando continuamente nos permite dar un paso a la vez cuando nos llevamos un diario un registro no tenemos ninguna forma de hacer esto a menos que seamos digamos no sé que tengamos la mega mente y que nos acordemos absolutamente de todo lo que hacemos pero lo dudo entonces tenemos básicamente o esperando los los mismos resultados en diferentes activos te entendemos a no quizás no todos los activos sino todos los días hay a veces que simplemente operando el mismo activo no vamos a tener los mismos resultados ok no vamos a tener la misma operación tampoco o si lo queremos si queremos ampliar nuestro portafolio y que estamos operando no sé diferentes índices o acciones tampoco debemos mantener digamos esperar el mismo resultado este es un error más bien discreto que cometen los 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 tres y que veo que hacen esto regularmente sin darse cuenta de que lo que están a lo que está haciendo lo que están haciendo está mal ok desarrollan un plan de trading una estrategia de trading formuladas en digamos en torno a por ejemplo el 10 bien o el petróleo crudo y finalmente cambian cuando el día está aburrido para no ser otro activo por ejemplo en la asta ok o intercambio no se están perfeccionándose en la estrategia del nasdaq y ese día o esa semana el nasdaq no terminó dando los resultados que buscaban y cambian de activo ok eso no pueden hacer porque porque no nunca volvemos como al principio nunca se van a ser expertos en un análisis en un análisis en hacer algo en algo en algo mecánico ok un mercado que se comporta de forma muy diferente a otro tipo de activos entonces se básicamente no se sorprendan de por qué no están teniendo un día exitoso que por qué no están siendo consistentes en sus operativas bien la verdad es que diferentes mercados y diferentes activos tienen comportamientos diferentes por más correlatividad que tengan tienen comportamientos diferentes tienen patrones diferentes tienen diferentes formas de moverse y una estrategia que se va a perfilar va a ser digamos muy susceptible a un mayor grado de fracaso si la estás cambiando a un mercado continuamente y un mercado diferente la cuestión es que también pueden mejorar ok tu estrategia pero como lo hacemos si vamos a ir por ejemplo a otro mercado eso no es definitivamente malo obviamente que no pero siempre debemos probar nuestra estrategia en una cuenta de demostración en una cuenta de simulación ok y obviamente tener práctica en ese activo antes de pasar a operar en vivo y simplemente esperar que nos vaya bien bien no vuelvo y repito no digo que no que tengan que solamente operar el estándar ampurs por ejemplo y que es toda su vida tengan que operar el estándar ampurs no pueden agregar otros activos pueden agregar el nasdaq pueden operar el oro pueden operar el petróleo crudo acciones criptomonedas obviamente que sí pero y si también pueden aplicar la misma estrategia claro que sí pero tienen que volverse experto en cada activo que estén probando bien si están operando día tras día en el estándar ampurs no pretendan que automáticamente al pasar a otro activo tengan los mismos resultados o entiendan el mercado de la misma forma todos alguna vez escuchamos sobre la estadística de éxito en el mundo del trading escuchamos hablar que entre el 80% o el 90% de los traders fracasan en su proceso como traders realmente si queremos estar dentro de ese 10% un poquito más o incluso hay veces que se achica más la brecha del 5% incluso del 1% que es rentable que es consistente en el mundo del trading que está logrando sus objetivos bien tenemos que hacer cosas que la mayoría no hace ok si estamos haciendo lo normal que la mayoría está haciendo entonces vamos a ser parte de ese 80 o 90% nosotros tenemos que ser diferentes tenemos que destacarnos continuamente en cada sesión tenemos que ser perfectos bien tenemos que ser ese 1% mejor todavía tenemos que ser destacados en nuestro nuestro proceso de trading si queremos realmente lograrlo bien como puede ser quizás podemos estar trabajando en la nuestra disciplina en nuestras emociones ok pequeños cambios día tras día que refuercen nuestra disciplina nuestros buenos hábitos no sólo en el trading sino en nuestro día a día pueden llegar a ser pequeñas diferencias tener un registro de operaciones que como habíamos hablado no todos los traders lo llevan me incluía al principio ok y al ver que ese pequeño cambio fue cambiando en mi disciplina de trading en mi en mi registro en mi entender los errores fue mejorando mi proceso o sea fíjense como pequeños cambios puede generar una gran bola de nieve que al final nos lleven a lograr el éxito así que céntrense en esos pequeños errores que estuvimos hablando que es el común denominador de la mayoría de los traders y esfuércense día a día para ser mejores traders para ir paso a paso mejorando esos posibles errores y hagan lo que la mayoría no está haciendo si quieren ser diferentes ok nos vemos en los mercados les deseo el mayor de los éxitos en los mercados financieros cualquier cosa dejen sus comentarios que nosotros lo leemos y le estamos respondiendo éxitos chau chau y y